No siguen llegando casos de televidentes que sobrevivieron al coronavirus, pero quedaron con serias secuelas que le han cambiado la vida. Hoy me acompañan dos de ellas y la doctora Lilani Dizarri, que ayudará a poner en perspectiva esos síntomas que están experimentando. Sean todas bienvenidas. Y quisiera empezar con Yarilín Amparo, que es dominicana, residente de Nueva York. Yarilín, en mi cuenta de Facebook tú hablaste sobre tu caso. Diste positivo al virus en marzo. La lista de síntomas que tuviste es interminable. ¿Cuáles fueron los más dramáticos? Dolor de espalda, diarrea, náuseas, dolor de oído, dolor en los pulmones, prácticamente en los ojos, prácticamente el cuerpo completo. Fiebres. Fue bastante difícil. Yo quería preguntarte, después de que te recuperaste, sigues teniendo secuelas que te hacen sentir que no eres la misma, la misma de antes. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, Mari, mis secuelas son prácticamente permanentes. Por ejemplo, la garganta. Mi dolor de garganta es permanente, es permanente. Todos los días me despierto prácticamente sin el habla. Y un dolor en el ojo izquierdo. Un dolor. Duré hace poco, la semana pasada, cuatro días, con un dolor en el ojo izquierdo y la vista nublada. Pero exactamente se me concentró más en el ojo izquierdo. Mira, yo creo que algo parecido le pasa a Denise Chávez, que es ecuatoriana. Ella también se contagió en marzo. Ella nos acompaña desde Guayaquil. Pero quisiera que me hablara primero sobre el principio de su coronavirus. Sé que cuando te dio el COVID, sentiste como si te hubiesen caído a batazos, como si te hubiesen apuñalado los pulmones. Son las frases que tú usaste. ¿Qué te pasó? Cuéntame. ¿Cómo estás, María Celeste? Buenas tardes. Sí, efectivamente. Sentía como si me daban batazos en los brazos, piernas, rodillas. Bueno, también mucho dolor de garganta, fiebre, escalofríos, dolor en los pulmones, un cansancio inexplicable porque tan solo caminar me cansaba. El hablar, igual. Pues llegué a momentos también que sentía que me cerraba en la garganta. O sea que ha sido muy parecido a lo que hemos experimentado con nuestra otra televidente. Y ya tú estás libres del virus, pero quedaste marcada por sus secuelas también. ¿Qué es lo que tú sigues experimentando que quieras compartir? Sí, pues. Bueno, realmente ya no soy la misma, por decirlo así, porque me canso mucho. Me canso. O sea, de pronto alguna otra actividad que la hacía antes, hoy me canso mucho más rápido. También el dolor de la garganta. De pronto se me nubla la vista. Más es el ojo derecho. El dolor en los pulmones, pero más es el derecho, el que siento como unos cuchillos que me enterraran. Bueno, también es como una especie de ardor de los ojos. Y el garra espera, ¿no? De repente están dolores de cabeza. Qué curioso que me digas eso, porque, doctora Elizarri, ambas reportan tener problemas de visión, que es algo que no habíamos escuchado antes, meses después de haberse recuperado. ¿A qué puede deberse eso? Sí, buenas tardes, María Celeste. Esto se puede deber, pensamos, ¿verdad? Porque no estamos seguros, pero se puede deber a una inflamación del nervio óptico. Recientemente, en la revista de virología médica, se reportó un grupo de médicos alemanes que reportaron que a través de un scan, que se llama tomografía coherente óptica, notaron inflamación del nervio óptico en 17 pacientes que fueron COVID-19 positivos. Con lo cual, esto abre la puerta a investigar más a fondo cuál es la causa de esta neuritis óptica. Y estas neuritis ópticas tienden a tardar mucho más en irse. Entonces, es bien importante visitar al oftalmólogo para una evaluación propia y tal vez tratamiento. Se ha reportado en casos de animales que le da el coronavirus, también retinitis y neuritis óptica. Qué interesante. Ya saben, chicas, deben ir al médico porque esto es algo que un oftalmólogo tiene que comenzar de inmediato a monitorear. Doctora, el coronavirus está provocando serias complicaciones cerebrales, como usted ha venido comentando en el programa. Y se da un paciente que reportó, no es el caso de nuestras invitadas, pero se da un paciente que reportó alucinaciones, que dice que vio monos y leones bailando. ¿Qué es eso? ¿Eso es como un alucinógeno? Sí. Estas alucinaciones visuales entendemos que usualmente surge cuando hay un problema entre los lóbulos frontales y la corteza sensorial. Hemos hablado antes de que el COVID-19, el SARS-CoV-2, tiene una preferencia por esos lóbulos frontales. Entonces, si hay inflamación en esa área, puede causar estas alucinaciones visuales como cualquier otra encefalopatía también puede causarlo. Entonces, sabemos que asociado al COVID-19 puede haber letalgia, cambios de personalidad y obviamente acompañado de alucinaciones visuales. Muy interesante, doctora. Y mañana va a estar nuevamente con nosotros que tenemos muchas cosas que han salido del COVID-19 y tratamientos y de eso vamos a hablar mañana. Mientras tanto, gracias por darle esos buenos consejos a nuestras televidentes para que puedan tratarse esa condición de la vista que les quedó y sobre todo para que nuestros televidentes en casa entiendan mejor la seriedad de este virus. Gracias a todas. Gracias.